Buenas noches, ramas y caballecos Quiero todo el mundo sentados y calladitos, eh No me pongas... Buenas noches Buenas noches, buenas noches Bienvenidos, arcadienses, a la primera subasta de esclavos ¡Woooh! ¡Sí, a huevo! ¡Woooh! El siguiente esclavo que no está vivo Ok, sí, ya Se llama Barca Ven, ven, ya está Barca, ya está Barca, ven Barca, Jaime, no sé, bueno Entonces ¿Quién quiere pujar? Antes de eso quiero hacer un anuncio 5 5 para el señor Noxu 10 10 para Cristinini 15 para Ori 200 200 para Noxu 300 350 para Noxu 450 400 600 600 1000 1000 ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? 1000 Pues 1000 para... 1000 para... La señorita Marrichi 1000 1100 para Noxu 1100 para Noxu Es NetTune, es una esclava libre ¡Silencio! 1500 a la de 2 Y 1500 a la de 3 Vendido para la señorita Nef Tune o algo así ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Arcadia Día 1 Wow, el gallo ¿Cómo están? No sé qué está pasando Acabo de entrar Escuché que ya me compraron O sea, ni... Ni siquiera estaba dentro del todo Y ya me habían comprado Pero bueno Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos Estamos aquí en el lobby de Arcadia La verdad no entiendo mucho Porque pues es mi primer día Y ahorita me vamos a andar con Ded y todo eso Así que pues nada ¿Te compró? Sí, me compró Ded Ya lo sé Sí, ya sé que soy esclavo Igual es que no sé qué onda Igual avísenle a Ded que ya estoy Que si me puede ayudar estaría increíble Pero bueno, nada No tengo nada Te daría un juguete pero no tengo nada En serio Buen pañal Hola ¿Qué tal? No, la verdad es que no Pero creo que por ahí hay De nada, adiós ¿Por qué hay dos bebés? ¿Por qué hay dos bebés en la lobby? ¿Alguien me explica qué está pasando? ¡A la verga! ¿Qué pedo, güey? Me sacaste un pedote ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué haces, imbécil? Oye, no No me cargas Dale, dale ¡Voy! ¡No! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué es esto, loco? Ok, creo que puedo subir dinero ¿Qué? ¿Qué me subo de nivel? ¿Qué me subo de nivel? Eh, vida Eh, daño Vida Y daño Ok Ah, ya está mina Ah, ya está mina también Hola, Nef Hola Eh, hola ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Y por qué el tuyo es un chaneque? Normal Sí, pero mamado Mi falta de altura la tengo en músculo Oye, no me mates ¿Qué pedo? Tenemos que poner camas Porque no tenemos cama, eh Fuera de pedo Eh, busca de que ropa y así No sé Ah, ok Ok Y la mochila te la pones Cuando ya te pongas la camisa Te la pones encima Ok, ok Ok, ¿quién quiere ser los argentavis? ¿Quién quiere...? Tenemos que crear dos argentavis Y no quiero pagar por ahí Porque nos fueron un chico ¿Cuál me te pagaría? Jejejeje Jejeje Me veo bien cagado Jejeje Pendejo, me veo Eso creo que no es buena idea atacarlos Pero mira Lo maté Pensé que iba a ser más difícil Hola, verga Ok, me imagino que ese güey es Jesucristo Tiene una armadura muy cabrona Y me imagino que no le tengo que pelear, ¿no? Confírmeme antes de que la cague Mátalo, dicen Nah, solo es skin Ah, ok Confiaré en ustedes Wey, se ve súper mamado ¿Qué pedo? Ya lo maté Uy, eso fue fácil Uy, ¿y este güey qué? Uy, ¿qué es esto? Es como un armadillo Chingar a su madre Toma Toma Ay A ti si te rompo tu madre Toma 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 Espérate, párate Párate, ahí está, cachetada, cachetada Toma, izquierda, derecha Toma Ok, creo que solo le están dando con la izquierda Ahí está, derecha Toma Toma No, ese no, dicen ¿En serio? Con esto no tenía que pelear Oh, no Houston ¡Claro que! Es un Carnotauri y me lo chingué ¡Sí! ¿Cómo rujo? No sé cómo rugir ¿Alguien sabe cómo rugir? No ruge Solo el T-Rex ruge Es que sí sabía que el T-Rex tenía la habilidad esa de rugir Pero, ok Daño cuerpo a cuerpo, me lo voy a subir bastante Quiero andar mamadísimo O sea, quiero meter un putazo loco y le doblo la cara Sí, está Vegeta Está Willy Ah, bueno, Nexus, obviamente Que por cierto, muchas gracias a Nexus por imitar ¿Cómo se vuela con este wey? Quédate, quédate quieto No, quédate quieto ¡Ah! El peso Claro No, no pensé en eso ¿Y qué hago? ¿Dejo cosas? Puta, es que no puedo dejar gran cosa Súbele... Súbele el peso al Dino, dicen Tiene 19 Mira, así funciona Pero... O sea, ¿puedo ir así entonces? Porque siento que va a volar lento Mira, ahora sí se puede mover Es un avance Yo me asusté, loco Bueno ¡Allá voy! ¡Ya casi llego! Buenas, buenas Ok ¡Uh! ¡Se pudo! Aprieta la C A la verga Ok, eso es como para ir más rápido, ¿no? La C No, 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 no ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Hola? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está bajando? Ah, por la energía Se cansó Bah ¡Qué mamada! ¿Lo puedo dejar solo? ¿O si lo dejo solo F? Si lo puedo dejar aquí Dejar los dinos En pasivo Pasivo Ya está pasivo, ¿no? Ya Ok, ya Listo Ok, ¿dónde compro? ¿Dónde vendo? Perdón Tengo que vender carne, ¿no? Me dijo Ed Oh, la carne creo que era para él, ¿no? Bueno, no sé La va a decir Ed Ando en mercado La vendo Buenas Oh, hola ¿Le ocurre algo? Eh, no, no Solo estaba Estaba viendo que hacía con lo que Con lo que recolecté Ah, muy bien, muy bien ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sabe usted todo del mercado? Eh, no De hecho, soy nuevo por aquí Bueno, pues si quiere le hago un tour Oh, perfecto Me parece Soy mercader por eso Oh, nice Bueno, pues verá Le explico Aquí puede usted comprar y vender recursos Carne Verduras Ok Usted ya puede ir viendo, por ejemplo Esta tienda usted puede comprar lo que sea Ok Y aquí puede vender, pues mire Pues aquí puede vender verduras Ah, ok O sea, se compra en la izquierda y se vende en la derecha, ¿no? Eso es Perfecto Eh, bueno, aquí usted puede comprar, pues, recursos ¿Sabes? Aquí carne puede comprar usted Y aquí pues vende carne y vende recursos Nice Barca Ah, ¿qué onda? Hola, Juan ¿Dónde estás? Abajo, estoy en el mercado Me están dando un tour Señor Juago Señor Copérnico Tranquilo, él me pertenece Ah, sí, te debo dinero Es suyo, Juan Juan, ¿no es de Death? Bueno, me pertenece porque somos tus amigos Es esclavo de Death, ¿eh? Bueno Hola, Roberto Ok, vente Te va a llevar Dylan Te llevaremos a casa ¡A mí no! Ay, agarre a mí Oye, espera, es que tengo que vender carne Ah, ok ¿Hola? ¿Me secuestran? Espera, espera Adiós, te la has dejado fuera Sal, sal, sal Voy, 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 ya salgo Vente, Dylan te va a llevar ¿A dónde? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? Con clic derecho ¡Vamos, Barca! Me quieren secuestrar Barca, nos vamos a ir Yo me voy, loco ¿Dónde estás? Adelante, adelante Adiós, idiota Loco, la vi cerca Ok Tranquilidad ¿Dónde mierda está mi casa? Nexo te quería, pero Death pujo mucho Sí, sí vi ¿Pero qué hago con las monedas, chat? ¿Dónde las guardo? ¿Las tengo que llevar conmigo? ¿No las puedo guardar en algún lugar? No quiero que me las quiten ¡Llevo cinco! Haz un cofre La carne era para la comida Oh Hola, Manichi Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No reconozco luego las voces, perdón ¡Tito D! Ya, tranquilo, no entiendo ¿Cómo se llama tu hijo? Dígame, ¿qué haces? Juguete 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 ¿Cómo lo hiciste? No, nada, nada, nada No, 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 no Está quejando el esclavo No, no, no No es queja, no es queja Solo era un comentario gracioso Uy, a ti me gusta Mano dura con los esclavos Esa es la... ¡Quítate! Tengo un látigo ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Muy buena, muy buena! ¡Hostia! ¡Hala! Bebé potente Me voy a llevar al niño con su tía ¡Un saludo! Dale, dale, dale Reverendo puta Reverendo putazos Mete el chamaco, loco Me puso a mimir ¿Qué más me falta, chat? ¿Qué haré? Recuerda que dejaste una en el mercado ¿Qué cosa, Tony? No, el ave No, el ave me lo traje El que dejé en el mercado Pues me regresé con él Cero hexágonos Bueno, necesito los hexágonos Los tengo que farmear con esta señorita Pero creo que no me deja, ¿o sí? ¿Sigue buggeada, chat? Me mato, ¿no? Me mato para reiniciar a esta señorita Ok, me voy a matar Ya puedo usar esto ¿Y cómo...? Novedades Oh, eso está muy cool Tengo que hacer los cofres Entonces me imagino que tengo que bloquearlos Todavía no los tengo, seguramente Voy a tener que buscar acá ¿Los cofres cómo son? ¿O cuáles cofres se refiere? ¿Caja? ¿Las cajas o los armarios? Ok, armarios ¿Y dónde los pongo? ¿No te aburres? No, pues es que ahorita es todo el inicio ¿Qué onda, barca? ¿Qué necesitabas, barca, perdón? Sí, una cosita No, nada, que me dijeras lo de... Lo de... Lo de para ir a formar a esta madre Me salió que también un... Quiere viejos... Un argentavis Oye, dime Sí, sí, eso es mío ¿Quiere que esta caza sea tuya toda? Sí Sí, sí, por favor, por favor Estaré bien No, no, mía, 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 mía Del esclavo, del esclavo ¡Oh! ¡Hola! ¿Por qué? Hola, ¿qué tal? Sí, el renacimiento ¿Qué tal? Oigan, propongo hacer una constitución ¿Cómo? No, nada, nada, nada ¡Arriba la esclavitud! ¡Uh! Ven, están acá tus cosas, tontos A ver, voy Por bocón Te voy a seguir a un lugar más rápido Ahorita en lo que están haciendo estos lagos Ven A ver, ¿te puedo pedir ayuda con algo? Tifi, dime ¿Crees tú que me puedes meter la verga? ¿Qué? 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 Es que, es que tiene un circo, tiene un circo Tengo un regalo para ti, eh Dame Que viene de otro mundo, eh Un recuerdo A ver, a ver, a ver Laxus flashback Pedevo, cinco glories, toma Ah, la verdad Del show ¡No te estoy siguiendo esto, así! Gracias, gracias Mejor persona Por esto así que te puedo hacer conmigo ¡Ouah! No, 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 no Me tome la verga ¿Que haces, barca? Oye, D, tú tienes sirias de... de Argentavis Mi esclavo está loco ¡Ayúdame! No, 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 no me mates, no me mates Este, lo tienes ¡Ayúdame!